Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión traigo un review, una reseña de este producto de la marca Milani que es un color en crema para nuestras cejas, así que si tú quieres saber mi opinión y además de mi opinión ver cómo es que la aplico, si me gusta o no me gusta y lo que el empaque o el producto promete, sigue viendo. Bien, voy a comenzar, la verdad se las tengo que decir, andaba loca por probar esta pomada de Milani, la quería, no me animaba, no me convencía, escuchaba opiniones, leía y algunos decían que es buena, otros decían que no tanto, pero al final de cuentas decidí comprarla y es que también, seamos sinceros, el precio no es tan tan accesible, tampoco es tan elevado como otras pomadas para las cejas, costó 223 pesos, la compré en la tienda bellísima. Está disponible en 5 tonos, a la tienda a la que yo fui solo tenían 3 tonos, uno claro, el número 4 que es este, el castaño, se llama brunette y el número 5 que me parece es un castaño oscuro, pero ese no lo quise elegir, aunque mi cabello el tono es negro, no es recomendable chicas que compremos pomadas para nuestras cejas o lápiz para hacer nuestras cejas en color negro, no hagan eso, no va, siempre tienes que elegir un tono más claro que el tono de tu cabello, así que yo me fui por este castaño brunette que no es ni el muy oscuro, tampoco es el claro. Muy bien, esta pomadita promete un color de larga duración y además resistente al agua, supuestamente se seca rápidamente y no se corre. Puedes crear un look muy dramático, o sea, rellenándola mucho, definiéndola mucho y un look natural. Y bueno, voy a leer lo que dice el empaque, este es el empaque, se pueden dar cuenta que contiene un pincel, dicen que es muy muy bueno y de este lado está la pomadita y atrás podemos ver unas pequeñas instrucciones. Ok, en la parte de arriba pueden encontrar el número del tono y el nombre del tono, nos dice que es un color en crema para ojos, el cual define, rellena y esculpe las cejas. Es a prueba de agua y duradero y contiene un aplicador profesional. Es un producto de 2.6 gramos y ahora voy a proceder a abrirlo. Voy a sacar el aplicador y la pomada. La tapa es de plástico, pero cuidado porque el envase en sí es de cristal y aquí está el contenido. No tiene olor y está súper nice porque en esta parte tiene la marca Milani y aquí podemos ver las especificaciones del producto. Ahora bien, el aplicador la verdad es una chulada, está muy bonito. En esta parte tiene el nombre de la marca que es obviamente Milani. Es de plástico, pareciera ser que es de metal o aluminio, algo así, pero es de plástico y contiene esta parte como les mencionaba. Es la brocha con la que vamos a definir nuestras cejitas y rellenar y por el otro lado este peinecito que nos va a ayudar obviamente a distribuir el producto por nuestra ceja y por obvias razones a peinarla. El tamaño es muy bueno, no es grande ni tampoco es muy chiquito, es perfecto para nuestra mano, es un tamaño regular. Y bueno, ahora que ya les comenté lo que promete y cuáles son sus especificaciones, ¿qué les parece? Sí, lo probamos juntas. Voy a proceder a limpiar mi ceja porque ya la tenía maquillada, entonces aquí estoy quitando el producto que anteriormente tenía y voy a peinarla. Es importante que usemos el peinecito que integra este producto para entonces tomar con nuestra brocha angular un poquito, solo un poco del producto, comenzando por la parte de abajo, particularmente me gusta empezar así, trazando la línea de mi ceja y poco a poco voy distribuyendo el producto a lo largo de la misma. Aquí estoy trazando una línea pero ahora en la parte de arriba para darle una mejor forma a mi ceja y va mi opinión, creo que es una buena pomada, es fácil trabajarla, no es muy dura, hay pomadas que realmente son duras y no la trabajas fácilmente, se secan muy rápido y ya no puedes hacer más. Esta es fácil de manejarla, de trabajarla, como pueden ver pues relleno los huequitos con facilidad, tampoco es tan aguadita, tiene una consistencia media lo cual repito permite que bueno puedas trabajar bien con ella. Lo que me gustó mucho es el peine, junto con la brocha hacen una excelente herramienta porque hay muchas brochitas que son gruesas y no puedes definir muy muy bien tu ceja y esta la verdad merece un 10. Además que puedes crear un look muy natural como el que creo que yo es el que estoy haciéndome aquí y look también un tanto dramático rellenándola un poco más. Pueden checar al final cómo es que se ven mis cejas, a mí me gustaron y espero que a ustedes esta reseña también les sirva. Y bueno efectivamente no se transfiere, se seca rápido. Creo que son unas cejas naturales, a ustedes qué tal les parecen. Espero que esta reseña les haya servido aunque sea un poquito y la última palabra como siempre la tienen ustedes. Un beso a todas. ¡Chao!